Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo, el momento que da más miedo es siempre justo antes de empezar. ¡Anímate! Espero estén teniendo un increíble sábado todos ustedes. Por favor tenga en cuenta las alertas de prioridad naranja meteorológicas por lluvias y tormentas eléctricas moderadas a temporalmente fuertes afectando a los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz y también por pronóstico de vientos moderados a ocasionalmente fuertes afectando a los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, ambas zonas hasta mañana. Ahora sí, acompáñame a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal. La ciudad de La Paz amanecerá con tormentas eléctricas. Tome sus previsiones. La temperatura mínima será de 2 y una máxima de 9 grados. Cochabamba tendrá lluvias. La temperatura mínima será de 11 y una máxima de 18 grados. Santa Cruz, cielo totalmente nublado. La temperatura mínima será de 22 y una máxima de 32 grados. Sigamos conociendo, por favor, en esta segunda sección los datos del tiempo para el día domingo. Potosí amanecerá también con tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 2 y una máxima de 9 grados. Oruro, cielo totalmente nublado. La temperatura mínima será de 5 y una máxima de 14. Chuquisaca tendrá lluvias. El domingo la temperatura mínima será de 7 y una máxima de 15 grados. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos del país. Vamos en esta tercera sección. Pando, la temperatura mínima será de 21 y una máxima de 30, al igual que en el Beni, con una mínima que será de 22. Tarija, la temperatura mínima será de 12 y una máxima de 20 grados. En esta parte del país también tendremos tormentas eléctricas. Amigos, vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias!